Las semitas, un manjar tradicional poblano, es hoy en día el pilar que sostiene al mercado de sabores, establecimiento que pese a tener poca afluencia de gente, cuenta con negocios de este platillo que tiene un lugar especial en el gusto de la sociedad. Diversos negocios de semitas podemos encontrar en el mercado de sabores, pero sin duda las palmas se las lleva Semitas Alex, que se ha convertido en uno de los lugares favoritos para disfrutar de este manjar. Semitas Alex se mantiene fuerte pese a la tragedia que envolvió este negocio la presente semana, cuando Taide Rosete López, fundadora de este establecimiento, perdió la vida a causa de un cafre del volante de la ruta S5. Semitas Alex se inauguró en 1956 en el barrio de Analco, posteriormente se mudó al mercado venusiano Carranza para terminar en el mercado de sabores, donde mantuvo su clientela. Además de Semitas Alex, en el mercado de sabores podemos encontrar al también tradicional haz de oros y Semitas Sema. En este último se prepara una semita cubana que es la delicia de muchos poblanos y turistas. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.